Obviamente que nosotros no somos personas idóneas, por eso desde la primera instancia se convocó a las personas que sí sabían del tema y a la Comisión de Honorario de Discapacidad, que en su conjunto expresaron todo lo que correspondía a lo que incluso varias personas con discapacidad plantearon y fueron argumentando. Este proyecto salió, creo que como decía Silvana, siempre se puede mejorar y siempre hay más para mejorar, pero ya llegó un punto que ya la idea es que salga de que los beneficiarios ya puedan hacer uso de ese beneficio. Como decía el Edil, compañero Nicolás, sin duda que hay un pase libre y departamental, pero que solamente está para estudiantes y para personas que vienen a tratamientos médicos y nada más. Y creo que todas las personas tienen derecho a una vida y a estar en sociedad. Así que yo felicito una vez más a la Comisión de Legislación que dieron todo. Me consta que, porque supe por varios compañeros que desde la presidencia de la legislación y el resto de los compañeros no quisieron abordar más el tema y se cerró ahí. El jueves pasado, ya hace apenas unos días y no hay más nada que discutir. De mi parte también lo voy a votar como se está planteando ahora, como salió de la Comisión de Legislación.